Ok, ahí está, creo que sí se visualizan bien. Muy bien, como les mencioné en la sesión pasada, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los jefes, sobre los líderes y exactamente sobre el liderazgo en las organizaciones. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Aquí tenemos esta pregunta, ¿líder o jefe? Bueno, como dice aquí, a diferencia del líder, el jefe que también dirige un grupo es considerado una persona con autoridad y poder. El jefe dirige y da órdenes al grupo desde un lugar de superioridad respecto a los demás integrantes, ¿no? Entonces, la figura de un líder, en cambio, no tiene, como dice aquí, un sentido positivo, ¿no? Porque guía a las personas en un grupo en base a valores y herramientas para que cada individuo se desarrolle y de lo mejor de sí para concretar objetivos que tiene el equipo en común. Bueno, básicamente, este es el primer concepto que tenemos de un líder y un jefe. Aquí tenemos una definición, pues, un poco ya más acertada. Nos dicen definición, ¿cuál es la diferencia? El líder es la persona con habilidad para influir en otros más allá de que se ocupe una posición de poder o no. Y algunas de sus características de líder es el autoconocimiento, la inteligencia emocional, la discreción, los resultados orientados al equipo, la confianza y respeto, la inspiración, los valores del proceso. En cambio, el jefe es una persona que ocupa una posición de poder con respecto a otra persona o grupo, ¿no? Aquí hay abuso de autoridad, microgestión, falta de empatía, resultados orientados a individualidades, obediencia desde el temor y valoración, pues, de resultados, ¿verdad? Entonces, básicamente, antes de entrar, pues, en materia y conocer qué diferencia ya a fondo, ¿no?, a un jefe, a un líder, es necesario saber cuál es exactamente, ¿no?, esta definición exacta de ambos, ¿no? Lo que nos dice aquí la Real Academia Española es que un jefe es el superior o cabeza de una corporación, partido u oficio, ¿no? Mientras que el líder es definido como persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad, ¿no? Ahora bien, como ya hemos visto estas diferencias también, ¿verdad?, vamos a ver qué otros aspectos, ¿no?, contribuyen también a estas diferencias. Primero, hay que entender en la forma en la que impone la autoridad, ¿no? Esa es la primera. Un jefe va a imponer, pues, sus órdenes simplemente por el hecho de tener autoridad, ¿no?, por ello y sin necesidad de explicar por qué lo hace, ¿no? Pero ya un líder se va a ganar la confianza de su equipo, no va a tener la necesidad de imponer nada, ya que con explicar y con el ejemplo, pues, va a ser suficiente. Entonces, con esto tenemos que la visión del jefe será siempre de imponer, ¿no?, implantando, pues, una posición de autoridad dominante, ¿no? Y la visión del líder será entender, ¿no?, la autoridad como una posición a la que recurre solo en determinados casos, ¿no? Luego tenemos en el segundo punto de estas diferencias la forma de influir, ¿no?, en cuanto a la forma de influir, que es el segundo punto. Aquí tenemos básicamente que es una de las cuestiones que más diferencia, ¿no?, un líder de un jefe, que es esta manera en cómo influyen los demás. Entonces, en el caso del jefe, su forma de influir suele ser, o suele estar, mejor dicho, reflejada y respaldada, ¿no?, por una autoridad que ya comentábamos, ¿no? En muchas ocasiones sus colaboradores o los trabajadores van a sentir puesta cierta desconfianza, temor, ¿no?, y por lo general no inspiran ánimo ni simpatía, ¿no? Entonces, afortunadamente, los colaboradores de un buen líder, ¿no?, se van a sentir, pues, por el contrario, motivados, animados, ¿no?, con la influencia de esto. Entonces, un líder hace uso de su simpatía a la hora de influir en los demás, intentando motivarles para conseguir, pues, un mismo objetivo entre todos, ¿no? Entonces, esta figura no necesita imponerse o hacer uso de su autoridad, simplemente convence a los demás de que sus ideas son las más adecuadas. Y, bueno, y que siempre está dispuesto a escuchar a los demás también, ¿verdad?, en cuanto al tercer punto, ¿no?, ya que está más relacionado a la reacción ante logros y problemas, ¿no? Aquí hablamos un poco sobre un versus entre egoísmo y mutualidad. Entonces, bueno, seguro que en alguna ocasión, no sé, ya sea en el trabajo o en otro ámbito, ¿no?, de sus vidas, han tenido el pensamiento de que los logros se reparten, ¿no? Pero cuando haces algo mal, todo, pues, recae a ti, ¿no? Los logros repartidos, pero algo mal como que ya es todo contra una persona, ¿no? Entonces, esto es totalmente una de las diferencias entre un jefe y un líder, ¿no? Porque los logros obtenidos por un jefe son solo suyos, sin atribuir o casi, o casi, ¿no? Es como que atribuye una pequeña parte, ¿no?, nada más del éxito a los demás, ¿no? Entonces, será muy receloso de su éxito, crea que solo le pertenece a él y se verá, pues, intimidado si uno de sus comandados o uno de los trabajadores progresa. O él siente que está progresando de más, ¿no? Entonces, todo lo contrario a cuando aparece, pues, un error, ¿no? Que ahí sí es como que culpa a los demás. Por otra parte, un líder comparte los éxitos con el equipo, ¿no? Y siempre va a recalcar que se consiguen gracias al esfuerzo de todos, ¿no? Entonces, en este caso de que existan errores, el líder asume las responsabilidades y no trata, pues, de culpar a otros tampoco. En cuanto al cuarto punto, aquí tenemos lo que viene a ser el clima laboral generado, ¿no? Básicamente, el clima laboral de un equipo es un gran determinador, ¿no?, para delucidar, ¿no?, si el responsable se trata de un líder o de un jefe. Entonces, en el caso de compañías a cargo de un jefe, solemos encontrar, pues, un grupo reducido de personas afines al jefe, ¿no?, que intentan agradarlo, pero no están muy abiertos a favores. Entonces, la inclusión de nuevas personas y el apoyo hacia estas, pues, sería nulo, ¿no? Mientras que en las organizaciones bien lideradas no existen instituciones y no encontramos estos pequeños grupos, ¿no?, ya que el líder fomenta la inclusión y todos los trabajadores quedan, ¿no?, como que integrados, ¿no? Y si ingresa una nueva, pues, persona o entra una nueva persona a formar parte del equipo, todos deben estar dispuestos a colaborar y hacerles sentir, pues, un obvio. En cuanto al quinto punto, ¿no?, la manera de solucionar problemas. Por lo general, aquí un jefe siempre busca culpables, ¿no?, no tiene paciencia y regaña, ¿no? Entonces, para él, responsable del error, ¿no? Entonces, un líder, por lo contrario, busca resolver los problemas de forma que no queden estos restos negativos en el equipo, ¿no? Pero, ¿cómo lo hace? Con la paciencia, ¿no?, con mucha paciencia y cuidado, ¿no?, de no perder también el apoyo de sus compañeros. Bueno, cuando se está atravesando por un momento complicado. Y en cuanto a la forma de trabajar, ¿no? Bueno, asignar tareas, repartir obligaciones y dedicarse, pues, a supervisar a los demás, ¿no? Entonces, estas son las características que representan a un jefe en su forma de trabajar, ¿no? Entonces, en el caso del líder, es uno más del equipo, ¿no?, a pesar de que también reparte tareas, nunca se quedará, pues, con los brazos cruzados y se asegurará que sus compañeros se encuentren, pues, a gusto, ¿no?, motivándolos y trabajando junto a ellos. Es decir, un líder da el ejemplo. Luego tenemos la visión de su equipo y proyectos, ¿no? Aquí un jefe cosifica a su equipo con el único fin de cumplir los proyectos, ¿no? Proyectos que poco le importan si son innovadores, motivadores, y sí representan progreso, ¿no? Entonces, hay que lograrlos, pues, y punto, ¿no?, es lo que dicen los jefes. Entonces, mientras que, como hemos visto, un líder visualiza a su equipo como personas de mismo nivel que él, ¿no?, con los que trabajar conjuntamente para lograr, pues, el bienestar y los objetivos comunes, ¿no? Entonces, antes de lanzarse a conseguir un proyecto, un líder, ¿qué hace, no?, debe, pues, asegurarse que éste sea acorde a la compañía, que sea innovador, creativo, y que se visualice como un plan, pues, de superación también personal, ¿verdad? Y en el último tenemos el desarrollo personal. Bueno, al final, el desarrollo personal de los trabajadores va a estar influido, ¿no?, por todos los aspectos que ya hemos estado comentando y, por lo tanto, por el tipo de responsable del equipo, ¿no? Entonces, un jefe estará más centrado en la consecución de objetivos sin preocuparse tanto por la creatividad o pensamientos que se salgan de ello, ¿no? Entonces, eso va a impedir a los compañeros desarrollarse más como personas. A diferencia, pues, de un líder, ¿verdad? Un líder busca, ¿no?, que todos los integrantes de equipos sean capaces de desarrollarse como personas, ¿no?, que puedan usar el cumplimiento de los proyectos grupales como una base para el cumplimiento de los proyectos individuales, ¿no? Entonces, en mi opinión, un líder es alguien que influye positivamente en las personas que lo rodean para llevarlas, pues, a la acción, ¿no?, guiarlas y que alcancen el éxito. Un líder no necesita tener un puesto de trabajo específico, sino que, más que todo, genera el impacto independiente del puesto que ocupe. Vamos a visualizar un video. A ver, un momento. Gracias. A ver, que alguien me explique. ¿Cómo es posible que los labiales tinas nos estén superando en ventas a los labiales de Bonnier? Necesito ideas. Ideas innovadoras. ¡Soluciones ya! Señor, yo creo que se acer... ¿Crees? Sí, señor. Mire. ¿Me vas a venir a mí a decir que tú crees? Sin haber hecho análisis, sin haber hecho ningún estudio, y me vienes a mí que tú crees. Señor, yo no quería decirlo de esa manera. ¿Sabes qué? Cállate la boca. Si no tienes nada concreto, no me sirves. Además tengo ganas de sacarte a patadas de aquí. Señores, no sé por qué ninguno de ustedes tiene una, una sola idea para ayudar a levantar estas ventas. Señor, yo tengo una propuesta. ¡Habla pues! ¡No te quedes callada, mamita! Señor, yo propongo renovar el diseño de los labiales Bonnier. ¿Cambiar el diseño? Sí. Mire, había pensado en estos nuevos colores y en un logo que impacte desde el primer segundo de los clientes. A ver. ¿A esto te refieres con cambiar el diseño? ¡Es una porquería! Señor, yo... ¡Encima un portafol incompleto! Eso demuestra tu incompetencia. La verdad que no puedo creer que en esta empresa esté lleno de estúpidos. ¡Señor, ya basta! ¿Y quién miércoles eres tú? Soy Delia Fuente. Y no puedo seguir tolerando lo que estoy escuchando de su parte. ¡Vas a seguir aguantando! Porque si no te vas en patitas a la calle. Claro. Esto es lo que usted busca. Que todos nos quedemos callados. ¡Exacto! Porque yo soy el jefe. El que les da de comer a todos ustedes. Bueno, precisamente porque usted es el jefe, he decidido presentarle esto. ¿Y esto qué es? Mi carta de renuncia. Tu carta a mí no me hace nada. ¿Tú crees que hay cantidad de personas que morirían, matarían por estar trabajando en esta empresa? Lo sé. Pero también estoy segura de irme de aquí. Pero antes de retirarme, déjeme decirle algunos puntos que he podido apreciar en su empresa. A ver, a ver, a ver. Si te he entendido bien. ¿Tú qué me puedes enseñar a mí? A ver, Pulpina, salí de la universidad. Dímelo. En primer lugar, usted no le está haciendo ningún favor a ninguno de los que estamos trabajando aquí. Al contrario, si realmente tuviéramos la suerte de estar aquí, usted no tendría por qué decirnoslo de esa manera. Y en segundo lugar, esta Pulpina, como usted la llama, le preocupa y cuestiona sus habilidades de liderazgo. ¿Ah, sí? O sea que me estás queriendo decir que yo soy un mal elemento. Mira, mamá. No creo que usted sea un mal elemento. Yo no creo que usted sea malo. Lo que creo es que usted ha perdido el verdadero rumbo de cómo manejar un equipo. Yo creo que usted solía ser un buen líder. Pero ahora solo es un jefe que grita, ordena e incluso ofende. A ver, ¿y según tú, cuál es la diferencia que yo debería ejercer aquí? Muy simple. Usted dice yo. Un líder dice nosotros. Usted no es capaz de ver las cualidades de todo el equipo, porque está cegado por el orgullo de tener el poder. En cambio, un verdadero líder se preocupa por todos y da lo mejor de sí para que todos nosotros hagamos un trabajo excepcional. Un verdadero líder no grita, no ofende ni mucho menos humilla. Pero si ese es como los tengo que tratar de ustedes para que trabajen bien. ¿Por qué creen que estarían llevando a la quiebra a mi empresa? Señor, la desgracia de esta empresa va a ser por usted mismo. El mundo no necesita jefes como usted. El mundo necesita líderes que estén enamorados de la justicia y del trabajo en equipo. Líderes íntegros y sinceros. Pero sobre todo, líderes que siempre trabajen para desarrollar la confianza y las habilidades de todos los que estamos aquí. ¿Y quién te ha dicho a ti que yo quiero ser líder? Hay que estar loco o mal de la cabeza para estar creyendo todo lo que estás diciendo. Yo creo todo lo que ella dice. ¿Y sabe qué? También renuncio. No planeo estar trabajando con un tipo que cree que para ser productivos hay que faltarnos al respeto. A ver, Gabriela, ¿qué estás diciendo? Lo que no me atrevía. He tratado de darte lo mejor. Y usted solo lo desmerece. Es más, usted siempre trae sus problemas personales aquí. Y desata su furia con nosotros. Gabriela, yo creo que tú haces un trabajo excelente. Y tienes muy buenas ideas. Y si usted no es capaz de reconocer y valorar eso, entonces solo seguirá siendo un simple jefe. Y eso sí es una pena. Con permiso. ¿A dónde vas, Hernando? ¿Quién no ve? Yo también renuncio. ¿Quién no ve? Ok, entonces ahí vimos un claro ejemplo de un jefe. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos unas diferencias, ¿verdad? En esta parte, un jefe versus un líder, ¿no? Drena de la energía el jefe y el líder inyecta la energía, ¿no? El jefe habla y opina antes de escuchar, ordena para resolver dudas, repite el proceso, delega bajo receta, busca culpables y porqués, alimenta su propio ego. En cambio, el líder inspira la visión, escucha opiniones de otros, piensa antes de hablar, desafía el proceso, promueve la acción, delega actividades y proyectos, otorga autonomía y libertad, alimenta el espíritu de equipo. Muy bien. Y bueno, acá también hablemos un poco de liderazgo, ¿no? Primero, el liderazgo dentro de una empresa, ¿no? Se presenta cuando un directivo a cargo de un grupo de personas tiene la habilidad para influir de manera positiva en la gestión y en el logro de objetivos, ¿no? Marcados según la organización. Entonces, a partir del liderazgo y la toma de decisiones, la meta, pues, principal es aumentar los beneficios, tanto para la empresa como para los trabajadores, ¿no? Entonces, primero hay que entender que anteriormente se acostumbraba, pues, a un mando rígido, ¿no? A cargo de una sola persona, es decir, no había participación en las decisiones de los otros, ¿no? Entonces, hoy en día se tiene claro de que existen más tipos de liderazgo y manejo de grupo, ¿no? Que mejoran las nuevas formas de hacer negocio en el mundo. Entonces, como bien dice el reconocido psicólogo Daniel Goleman, el liderazgo no tiene que ver con el control de lo demás, sino con el arte de persuadirles y motivarles para colaborar en la construcción de un objetivo común. Entonces, si una persona, ¿no? Busca realmente convertirse en una parte, pues, fundamental de una empresa siendo un o una líder, lo mejor es que no intente actuar con autoritarismo, ¿no? Ya, pues, porque esa forma no va a fomentar una buena relación con los demás miembros de la organización. Entonces, un buen líder, ¿qué tiene que hacer? Debe reunir cuatro condiciones, ¿no? Tiene que reunir cuatro condiciones. Y acá tenemos la primera, ¿no? El compromiso con la misión. Luego tiene que haber una comunicación de la visión, una confianza en sí mismo e integridad personal, ¿no? Entonces, el liderazgo en el desarrollo organizacional viene a ser esta capacidad y la habilidad también para influir sobre toda una organización con el propósito, pues, de llevarla a alcanzar objetivos concretos y de mejorar el desempeño, ¿no? El liderazgo, entonces, el liderazgo en sí, como dice aquí, en el desarrollo organizacional, es solo mucho más complejo que el control que se asume sobre un grupo de personas o la posición dominante del más fuerte en un grupo social, ¿no? Entonces, el liderazgo viene a ser este desarrollo organizacional que se va a basar en una visión conjunta en el seguimiento de objetivos comunes, la información y el conocimiento. Ahora hablemos de características de un líder, ¿no? O sea, cada líder hay que entender que es único y tiene cualidades que lo diferencian de otro, pero existen características comunes entre las personas que cumplen el rol, pues, de liderazgo, ¿no? Y entre las principales, tenemos esta de acá. La primera viene a ser esta, que es dirigir, ¿no? O sea, el líder dirige desde un lugar, pues, de hermandad y empatía, ¿no? Desde la superioridad, ¿ok? Luego el de guía. El líder brinda herramientas a los integrantes del grupo a través del acompañamiento y el ejemplo. Entonces, en vez de solo dar órdenes que son autoritarias. Escuchar, ¿no? El líder hace, participa a los demás integrantes en las decisiones para que formen parte de, bueno, formen parte y también se sientan motivados. Ser confiable, ¿no? El líder se vuelve, pues, una autoridad en quien se puede confiar y no en alguien a quien temer. Empoderar y delegar, ¿no? El líder también invita a participar, brinda herramientas y da libertad de acción a cada integrante. Entonces, en un lugar de ser, pues, una persona desconfiada, ¿no? Y aplica también estrictos sistemas de control. En cuanto a asumir las responsabilidades, ¿no? Aquí el líder toma como propios los problemas y los conflictos, ¿no? Y no desliga tanto su responsabilidad, aunque todo el equipo se involucra también para encontrar una solución. Y el último, celebrar los logros en conjunto, ¿no? El líder actúa también en representación, pues, de un grupo y en cada meta alcanzada, ¿no? Habla en nombre también de todos los integrantes y no asume los logros como un mérito que sea personal. Muy bien, vamos a visualizar un video. Muy bien. ¿Cuál es el papel de un líder? O sea, el papel de un líder no es decir a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho en tiempo y forma adecuado. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de contagiar, es el de ilusionar, es el de motivar, es el de ayudar. Y eso tiene que ver con lo que transmites como persona. Cuando influyes a los demás, todos tenemos dos tipos de comportamiento. Todos tenemos un comportamiento que se llama comportamiento normativo. Normativo es lo que hay que hacer para no tener problemas. O sea, normativo es que a clase no se viene con chanclas. Normativo es que el que conduce autobuses tiene que parar en las paradas establecidas. Eso es normativo y si no paras en las paradas que te tocan, pues tendrás un problema como conductor de autobús. Y normativo para mis hijos es llevar el plato desde la mesa hasta la cocina. Eso es normativo. Si no lo haces, tendrás un problema. Y luego todos tenemos un comportamiento que se llama espontáneo. Y espontáneo es lo que haces porque te da la gana. Si cuando un conductor de autobús, entre dos paradas, ve que hay una persona que se ha perdido la parada anterior y está corriendo y decide frenar para esperarla, eso no es normativo, eso es espontáneo. Lo hace porque el conductor le da la gana. Entonces, lo que hay que conseguir cuando unos líderes es que las personas den el normativo y den también el espontáneo. Al final, el trabajo de un líder es sacar lo mejor que llevan las personas. La esencia es, para ser buen líder, tener pasión por ayudar. Cuando tú tienes pasión por ayudar a los demás, aquí tienes el primer requisito para ser un buen líder. Hay una regla que se llama la regla de oro, que la hemos oído mil veces, pero que es la esencia. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Y eso qué implica? Si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonríe. Sonríe, es muy importante. Tú ves una cara rancia. Sonríe, pon cara fácil. Hay gente que ha nacido con cara fácil, hay gente que no. Hay que hacer un esfuerzo. Sonríe. Nos gusta ver personas agradables, personas que sonrían. Nos gusta mucho. Sé honesto. Porque al final transmites la persona que eres. Y la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona que escucha. Y me detendré en esta. Pero acabemos la lista. Sé una persona agradecida. Sé una persona que valora a las demás. Sé una persona que no tenga prejuicios. Sé tolerante también con la opinión de los demás. Nosotros tenemos que estar de acuerdo. Hay gente que no es nada tolerante. Pero me paro en escucha. Yo creo que es la más importante porque además es la que más cuesta. O sea, escuchar. A las personas nos encanta que nos escuchen. Porque cuando uno te escucha, tú te sientes importante. Te sube la autoestima. Te sientes comprendido. Te sientes valorado. Que es lo que queremos todos. Y nos cuesta mucho escuchar. Pero nos cuesta escuchar primero porque vamos siempre con prisas. Y también porque hay gente que se enrolla mucho. Nos engañemos. Nos cuesta mucho escuchar. Mucho. Y en la comunicación con los demás no es lo que yo digo. Es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada. Que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problemón? Vas a ver a un amigo o a una amiga. Le sueltas el problemón. Sí, te sientes escuchado y a lo mejor no te ha dicho nada. Oye, pues gracias por escucharme. ¿Por qué lo necesitamos? No nos gusta que nos corten. No nos gusta que nos interrumpan. No nos gusta que nos peguen el rollo. Nos gusta que nos escuchen. Entonces, ¿tú quieres llevarte bien con alguien? Escucha, escucha. Pero es un esfuerzo enorme porque implica ser generoso. Implica no pensar en mí sino pensar en ti. Si quieres comunicarte mejor con los demás, no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor. Es un tema de que transmitas honestidad, que transmitas integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonrías, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y que escuches. Con Opal Ultra y su tecnología. Muy bien. Ahí tenemos entonces también algunas estrategias. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, son algunos ejemplos de líderes, ¿no? Entre los principales líderes del mundo a lo largo de la historia. Lo que hemos podido ver, primero tenemos a Simón Bolívar, que fue un líder militar y político venezolano, conocido también como el libertador de América. Sobresalió en comandar los ejércitos de Nueva Granada y Venezuela para avanzar hacia Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Y lograr, pues, lo que es la independencia hispanoamericana, ¿no? Y luego tenemos a Gabriel Coco Chanel, que fue también una diseñadora francesa de alta costura y una de las figuras más influyentes en la historia de la moda, ¿no? También, pues, destacó por revolucionar la forma de vestir de las mujeres y erradicó el uso del corset, ¿no? Cortó también las faldas, diseñó una cartera con cordera cruzada para que las mujeres pudiesen tener las manos liberadas e instaló el pantalón, ¿no? Que también para las mujeres, que hasta entonces era solo para hombres, ¿no? Entonces, la emblemática marca de las dos C, ¿no? De Coco Chanel, son entrelazadas, es un ícono también de la moda todavía en la actualidad. Y luego tenemos, por último, a Nelson Mandela, ¿no? Nelson Mandela, pues... Fue un líder también político, filántropo sudamericano que se destacó por su activismo en la defensa, pues, de los derechos también humanos, ¿no? La paz y por luchar también para abolir, ¿no? Lo que viene a ser, pues, la discriminación, ¿no? Muy bien. En función, pues, de los métodos, habilidades, técnicas, ¿no? Que utilizamos los líderes, ¿no? Para manejar situaciones y desempeñar también su función dentro de la organización, podemos distinguir varios tipos de liderazgo empresarial, ¿no? Entonces, primero cabe señalar que la diferencia entre los estilos de liderazgo darán como resultado un impacto que es diferente en la organización. No existe un tipo de liderazgo correcto o incorrecto, ¿no? Cada uno puede ser apropiado según el contexto explícito. Entonces, si bien lo más probable es que se necesite uno de los estilos más empáticos para crear, pues, un compromiso a largo plazo, en otras situaciones será necesario recurrir a un estilo más coercitivo, ¿no? Por ejemplo, cuando se requiera una respuesta rápida y más decisiva, ¿no? Entonces, por ende, un líder sabrá qué estilo utilizar en función de los lugares de trabajo, el equipo y el tipo también de negocio, ¿no? Que se dirija. Entonces, por supuesto, ser un buen líder requiere de conocimientos, habilidad y mucha práctica también en gestión, pues, ¿no? Entonces, no obstante, hay que entender que el enfoque, ¿no? De liderazgo que adopte será, pues, determinante para alcanzar los propósitos. Entonces, tenemos el primero, ¿no? Liderazgo empresarial, autocrático o autoritario también, ¿no? Entonces, bajo los estilos de liderazgo autocrático, todos los poderes de toma de decisiones están centralizadas en el líder que asume este control y la responsabilidad, ¿no?, total de una situación, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta es una forma extrema de liderazgo, puesto que un líder ejerce también altos niveles de poder tanto en sus trabajadores o miembros del equipo y toma decisiones también sin consultarles, ¿no? Entonces, las personas dentro del equipo tienen pocas oportunidades para hacer sugerencias, incluso aunque sean de interés, ¿no?, para la empresa, para la organización, ¿no? Entonces, se espera que los trabajadores obedezcan, ¿no?, las órdenes sin recibir ninguna explicación, ¿no? Entonces, en estos casos, el entorno de motivación se potencia mediante la creación de un conjunto estructurado de recompensas y castigos, ¿no? Este tipo de liderazgo empresarial, más que todo, es adecuado cuando las decisiones se deben tomar rápidamente o cuando los miembros tienen poca o ninguna experiencia, ¿no? Entonces, pero por contra, un liderazgo tan estricto mata lo que viene a ser la creatividad y la innovación, ¿no? Además, pues, reduce las sinergias y la colaboración grupal. Luego tenemos el liderazgo de coaching. Bueno, los líderes bajo este estilo, básicamente, basan su influencia en su capacidad para ayudar a los trabajadores a identificar, pues, sus debilidades y fortalezas, ¿no? Además, consideran, bueno, también va a considerar sus aspiraciones personales y profesionales, ¿no? Entonces, el líder actúa como un verdadero coach, animando y motivando a los trabajadores a fijar objetivos alcanzados, ¿no? Entonces, el estilo de coaching funciona bien cuando los trabajadores ya son conscientes de sus debilidades y pretenden mejorar su desempeño, ¿no? Por el contrario, el estilo de coaching tiene poco sentido cuando los trabajadores, por la razón que sea, se resisten a aprender o cambiar sus formas. Luego tenemos el liderazgo de Liza Fire, que el estilo de liderazgo también conocido como delegativo o de no intervención, más que nada, es en el que el líder proporciona poca o ninguna dirección y otorga a los trabajadores la mayor libertad posible, ¿no? Entonces, la autoridad recae sobre los trabajadores, sobre los miembros del equipo que deben determinar objetivos, tomar decisiones y resolver problemas por sí mismos, ¿no? Entonces, es una estrategia de liderazgo exitosa, pero si los miembros del equipo son responsables, son competentes, hábiles, ¿no? Porque ya que, bueno, les va a permitir aprovechar sus recompensas y experiencia para el desarrollo de la empresa, ¿no? Además, el ambiente de trabajo es altamente positivo también. Entonces, frente a estas ventajas, el estilo de liderazgo de Liza Fire puede acarrear situaciones en las que los líderes no ejercen suficiente control, ¿no? Y los trabajadores pierdan, como podríamos llamar, el foco. Y, bueno, que se interesen menos por su trabajo y aumente su insatisfacción. Luego tenemos el liderazgo empresarial tipo burocrático, ¿no? Bueno, este estilo de liderazgo que enfatiza las normas y métodos, los líderes burocráticos se basan en el cumplimiento de objetivos y estricto también de los procedimientos marcados, ¿no? Se aseguran de que el personal lo siga de forma, pues, disciplinada, ¿no? Es un tipo de liderazgo muy apropiado para los trabajos que implican serios riesgos de seguridad, como trabajar, por ejemplo, con maquinaria, con sustancias tóxicas o donde entre en el juego grandes sumas de dinero. Pero, bueno, sin embargo, en otros contextos, el nivel de inflexibilidad y riguroso control, ¿no? El nivel de liderazgo burocrático puede llevar a desmotivar al personal también y reducir la capacidad, ¿no?, de la empresa de reaccionar o adaptarse a un contexto externo, cambiante, ¿no? Luego tenemos el liderazgo democrático o participativo, ¿no? O sea, a través del liderazgo democrático, el líder invita a otros miembros del equipo a contribuir en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Se busca obtener el consenso de todos sobre las decisiones, aunque la decisión, pues, final, al final, pues, recae sobre el líder, ¿no? Entonces, en definitiva, los trabajadores y miembros del equipo aprecian la confianza que aquí el líder les pone en ellos y responden motivados para trabajar por algo más que una recompensa financiera, ¿no? Entonces, sí, contribuye a crear un equipo sólido. Luego tenemos el liderazgo empresarial tipo transaccional que se agrupa en un conjunto de teorías del liderazgo que analizan también las interacciones entre el líder y sus seguidores, ¿no? Entonces, en este estilo contempla la obediencia al líder por parte también de los trabajadores o miembros del equipo cuando desempeñan su labor a cambio de una recompensa económica. Así, este tipo de liderazgo empresarial se fundamenta en la transacción después de recompensas económicas a cambio de esfuerzo, compromiso y trabajo, ¿no? Entonces, en este caso de no cumplirse los estándares solicitados u objetivos marcados, los líderes de este tipo pueden castigar a los empleados, ¿no? Entonces, entre las ventajas de este liderazgo transaccional está el aumento de motivación y productividad para contar, pues, con objetivos específicos, medibles, ¿no? Y la falta de creatividad, innovación y empatía son los puntos, como podríamos llamarlos, flacos también de este estilo de liderazgo, ¿no? Luego tenemos el liderazgo empresarial transformacional que viene a ser el último, ¿no? Este tiene como meta crear un cambio valioso y positivo entre los trabajadores Entonces, el líder se enfoca en empoderar y transformar el equipo para que se ayuden, ¿verdad? De forma, pues, mutua. Entonces, trabajar en armonía también es uno de los objetivos de este liderazgo y... Bueno, que velen por la organización como un todo Entonces, una persona con este estilo de liderazgo es un verdadero líder, ¿no? Que inspira a su equipo con una visión, pues, compartida del futuro Muy bien Entonces, ¿por qué es importante el liderazgo en el desarrollo organizacional, no? ¿Por qué creen que viene a ser importante, no? Es muy importante, sí, para el desarrollo de cualquier organización, ¿no? Es un elemento indispensable, en realidad, para trabajar de manera eficiente y alcanzar los objetivos propuestos, ¿no? Entonces, son muchas las razones, pero aquí vamos a ver solo algunas, ¿ok? La primera viene a ser influir en el comportamiento de los empleados, ¿no? O sea, el líder influye en el comportamiento de los trabajadores con una capacidad de liderazgo, ¿verdad? Así el líder, pues, asume el control y hace que su grupo se esfuerce para alcanzar los objetivos de la organización, ¿no? O sea, el líder obtiene resultados a través del esfuerzo de sus seguidores Luego está el de satisfacer las necesidades de los empleados O sea, el líder no se ocupa solo de los objetivos de la organización, ¿no? Las expectativas y las necesidades de los trabajadores son también base de la relación entre el líder y el equipo Entonces, muchas personas siguen a un líder porque les ofrece seguridad y oportunidades de desarrollo profesional, ¿no? Para satisfacer sus necesidades y expectativas Luego tenemos introducir cambios necesarios, ¿no? O sea, el mundo organizacional es dinámico y siempre cambiante Entonces, todos los días aparecen regulaciones, tendencias, avances tecnológicos que hacen, pues, que la organización deba implementar cambios para adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? Entonces, el liderazgo en el desarrollo organizacional hace que el grupo influenciado por el líder implemente cambios de forma ágil y fácil, ¿no? Así, pues, se elimina uno de los obstáculos que se presenta con mayor frecuencia que es la resistencia de los empleados al cambio, ¿no? Como ya lo vimos en sesiones pasadas Y luego está el de resolver conflictos O sea, la influencia del líder sobre su grupo, ¿no? Se convierte en un factor definitivo en el momento de resolver conflictos Entonces, entre empleados Empleados contra organización O el grupo contra otro grupo, ¿no? Entonces, el líder tiene la capacidad de entender ¿Ok? El conflicto y ofrecer una solución oportuna Y minimizar también la probabilidad de un resultado que sea adverso, ¿verdad? Luego tenemos formar y fomentar el desarrollo de los empleados Entonces, el líder es el primero en detectar las necesidades de capacitación, ¿no? Y formación en su grupo Así, pues, puede formarlos O obtener los recursos para capacitarlos también Y garantizar líderes en el futuro para la organización, ¿no? Luego generar una visión hacia el futuro El líder, a través de su influencia sobre el grupo Puede hacer que se entienda las condiciones que afrontará la organización en el futuro Y, en consecuencia, prevean, pues, las acciones que serán necesarias, ¿no? Para adoptar, para garantizar la sostenibilidad Luego tenemos la de orientar y motivar a los empleados El líder conoce las necesidades de sus miembros de su grupo Y sabe cómo satisfacerlas, ¿no? Igualmente, sabe cuáles son las herramientas que necesitan Para sentirse cómodos y desarrollar su potencial Entonces, un buen líder explica las tareas que necesita que su subordinado se ejecute Y está allí para ayudarlos en caso de que se presenten problemas Luego tenemos la de construir moral, ¿no? O sea, la moral es un elemento que se une a las personas Para perseguir un objetivo que sea común El líder aumentará la moral de su equipo Manifestando, pues, que aprecie el trabajo, ¿no? A veces basta un gesto, una palabra, una pequeña recompensa O reconocimiento Para subir la moral, ¿no? Y generar, pues, el ánimo positivo, ¿no? Entonces, el rol que desempeñan aquí los líderes Permite que los trabajadores trabajen por objetivos Que contribuyen en el desarrollo organizacional, ¿no? Entonces, por eso la formación de líderes debe ser un objetivo Siempre presente en las organizaciones modernas Sobre ello, este... Es muy importante también trabajar, ¿ok? Muy bien, vamos a visualizar un video ¿Qué? Muy bien, vamos a visualizar un video Buenos días a todos Estamos ante uno de los cambios más importantes de la historia de la humanidad El mundo está cambiando más en los últimos dos años Que lo ha hecho en los últimos 50 Eso exige, desde luego, que todos seamos muchísimo más flexibles Más abiertos Que queramos salir de nuestras zonas de confort Y que queramos aprender cosas nuevas Porque realmente el mundo cambia de una manera muy rápida Y por lo tanto, tenemos que desaprender lo que habíamos aprendido Para poder aprender cosas totalmente diferentes A lo largo de mi trayectoria profesional He podido ver algunas cualidades que diferencien de alguna manera A lo que es un líder de lo que no lo es Vamos a ir viendo algunas de ellas La primera para mí sería esta Antes, cuando llegabas a una compañía Terminabas de hacer tu carrera, tus estudios Llegabas a una compañía, te sentabas en una mesa Y te daban una tarjeta con tu cargo Que normalmente era un cargo súper rimbombante Strategic developer del mundo mundial Y tú te llevas a tu casa diciendo ¡Wow! Pedazo de tarjeta Esto realmente es lo que yo soy Hoy en día lo que nos damos cuenta es que son las propias compañías Son los equipos, es la sociedad A la que tienes que demostrarle cada día Que realmente te mereces ese puesto Que realmente eres un líder Por lo tanto, pasaríamos de llamar jefes A tener realmente líderes Por lo tanto, pasaríamos del tener una tarjeta A ser realmente aquello que pone tu tarjeta Otra de ellas sería premiar el fracaso En una cultura muy europea Normalmente tenemos la tendencia a castigar el fracaso El que fracasa es aquel que innova Que tiene curiosidad Que tienes ganas de hacer las cosas de manera totalmente diferente Yo creo que esto es uno de los temas Que tenemos que trabajar más No solo en nuestros equipos y las compañías Sino dentro de nuestras propias familias Dentro de la sociedad Yo recuerdo perfectamente en mi época de Starbucks Cuando trabajaba con Howard Schultz El CEO de la marca Que siempre decía una frase Era fail, but fail fast Equivócate, pero equivócate rápido Eso convirtió a Starbucks En una de las grandes compañías del mundo ¿Por qué? Porque consiguió ser de las primeras En meterse en redes sociales Para escuchar a sus clientes O ser la primera en que utilizó una app móvil Para que sus clientes pudieran hacer un pedido Y pudieran pagar directamente La convirtió en una compañía muy innovadora Precisamente porque premiaba Que su gente se equivocara Para poder seguir innovando Otra idea Y una de las cosas que a mí Aquí dentro de este fracaso Me gustaría preguntaros Es Si no tuvierais miedo Si no tuvierais miedo ¿Qué cambiaríais cada día En vuestras vidas? Cada día, cada mes, cada semana ¿Cuántas cosas perdemos Perdemos por miedo a perder cada día? Otra de las grandes ideas Sería la del control a la confianza Richard Branson es un líder Que a mí me encanta Además leía una entrevista suya Esta semana Donde decía que el éxito De su trayectoria profesional Y fundamentalmente de su matrimonio Había sido delegar Así que os estoy dando la fórmula De durar mucho con vuestros maridos y mujeres Es delegar Pero para delegar Hay que tener confianza en los equipos Y eso es fundamental Realmente Él fue un empresario pionero en el 2014 Consiguió que en todas sus empresas En sus sedes de UK y de Estados Unidos Dar a sus empleados vacaciones ilimitadas Que ellos cogieran las vacaciones Que ellos consideraban que tenían que coger Siempre y cuando con la responsabilidad De hacer su trabajo Que le habían hecho ya su trabajo Por lo tanto es realmente dar esa confianza Traspasar esa confianza en los equipos Y me gustaría que pensarais Si os sentís en vuestros entornos Que os traspasan esa confianza Para poder trabajar de una manera diferente Otra sería desde luego la labor de equipo El poder trabajar en equipo Tuve la inmensa suerte De poder estar en el grupo Inditex Hace unos meses Y me quedé con dos cosas muy importantes Una Ellos tienen grandísimos diseñadores Cualquiera de ellos podría tener su propia marca Pero nadie firma ni una sola colección con su nombre Porque es un trabajo de todos En esas grandes naves donde trabajan Tienen un montón de mesas Donde la gente se sienta Equipos enteros se sientan a debatir ideas Y una vez que se ha tomado una decisión Sea un éxito, sea un fracaso Es una decisión que se ha tomado entre todos Por eso y posiblemente por muchas otras cosas Soy una de las grandes compañías de este mundo Pero sobre todo es muy importante Aprender a rodearnos de equipos Infinitamente mejor que nosotros Y eso va ligado al miedo que decíamos antes No tener miedo a rodearnos de gente mejor que nosotros Porque eso, el éxito de los demás Es lo que hará que el éxito sea muchísimo más grande Y dentro de esto Lo que nos damos cuenta Es que la figura de la mujer Es clave en este nuevo liderazgo Del que estamos hablando Hay una serie de cualidades que tenemos las mujeres Que me gustaría hablar un poquito de ellas Es la empatía Somos capaces de ponernos más en los pies de los demás El equipo Nos gusta más trabajar en equipo Y solemos desarrollar mejor a nuestros equipos Intentar ver cuáles son las mejores cualidades De cada uno de ellos Una visión global Aceptamos mejor el no Aceptamos mejor el feedback Aceptamos mejor las nuevas ideas Que vengan de otras personas Que no sea de uno mismo Solemos ser más sociales Más comunicativas Y estoy segura que muchos de vosotros Me estáis diciendo Tengo una vecina del quinto Que no tiene ni una de estas cualidades Pero normalmente la solemos tener Y estas cualidades se ven en cifras En mejores cifras para la sociedad De hecho las compañías Con al menos un 30% de ejecutivas Obtienen un 15% más de beneficios Las empresas lideradas por mujeres Han sorteado mucho mejor la crisis Y han cerrado en menor proporción Que las que estaban lideradas 100% por hombres Si educas al 10% de la población femenina Aumentarás hasta un 15% El Producto Nacional Bruto Normalmente las mujeres aportan El 90% de sus ingresos a la comunidad Versus lo que hacen El 40% de los hombres Y por lo tanto a mí me gustaría deciros Aquellos que tengáis Hijas, sobrinas, tías, mujeres ¿Qué les diríais cuando después de estudiar De prepararse, másters, carreras, idiomas Resulta que van a tener un 70% Menos de posibilidades de llegar Donde les gustaría llegar Simplemente por el hecho de haber nacido mujer Y eso está muy ligado precisamente con la visibilidad No tenemos referentes femeninos A los que mirar En los que inspirarnos Para poder realmente seguir avanzando De hecho si yo os preguntara ¿Quién es Aristóteles? ¿Quién es Mozart? ¿Quién es Leonardo da Vinci? ¿Quién es Quevedo? ¿Quién es Cervantes? ¿Hay alguien en esta sala que no sepa quiénes son? Seguro que sí Que casi todos sabéis quiénes son Porque lo leéis en los libros Porque los tenéis como referentes Porque continuamente os hablan de ellos Pero ¿Alguien sabe quién es Ada Lovelace? Ada Lovelace fue la primera programadora de la historia Y de hecho a quien le debemos Todo lo que tenemos hoy en las nuevas tecnologías Pero tenemos más Tenemos a Emmy Noether Que fue la madre de la álgebra moderna Tenemos a Delia Dersbys Pionera de la música electrónica Tenemos a Radia Pellman La madre de internet Y fue la que inventó el protocolo STP O tenemos a Susan Kerr Que fue la inventora de todos los interfans de los McIntons Hay muchísimas más Pero ninguna Prácticamente ninguna de ellas las conocemos Porque no aparecen como referentes En un libro Ni la sociedad no las muestra Y por lo tanto es muy difícil para las mujeres Tener a alguien en quien inspirarse Y por eso me gustaría que os quedárais con esta frase Yo estoy segura que cada puerta que se cierra a una mujer Es una oportunidad menos de cambiar el mundo entre todos Porque no se trata de hablar de liderazgo femenino O de hablar de liderazgo femenino Se trata de hablar de ambos liderazgos La suma de ambos es lo que realmente hará Que el nuevo liderazgo sea capaz de mover a las nuevas generaciones En las que tenemos en estos momentos en un verdadero liderazgo Y voy a terminar hablando de las nuevas generaciones Las nuevas generaciones realmente no ven fronteras Entre hombres y mujeres Para ellos no hay divisiones No hay diferencias entre uno y otro Y lo que sí me gustaría es enseñaros un vídeo Es de mi hijo Mauro Tiene ocho años Donde yo le pregunto si él cree que hay alguna diferencia Entre los niños y las niñas Es un vídeo súper casero Hecho con un móvil Y veréis un poco la respuesta que nos da No cabe duda Esta es mi casa La casa que me vio crecer Que yo vi crecer Pero que hoy una vez más Está poniendo a prueba su similares Por favor, ¿cómo se llama y qué edad tiene? Me llamo Mauro y tengo ocho años Me podría decir, por favor, si cree que hay alguna diferencia Entre los niños y las niñas O pueden hacer lo mismo Pueden hacer lo mismo ¿Pueden hacer lo mismo? Sí, lo dejo así de claro ¿Lo dejas así de claro? Sí ¿Y me puede usted, por favor, decir ¿Qué le gustaría ser de mayoa? Fútbolista ¿Alguna otra cosa? Bueno, sí Ahora que tengo ocho años Me voy a dedicar a donar mi pelo Porque me voy a dejar largo A la gente que tiene cáncer Que se le cae el pelo Para que cuando lo tenga largo Me lleve por aquí Me lo corten Me lo meten en una bolsa de papel Lo envíen Y ahí que hagan pelucas Lo laven Pelucas para que se sientan con pelo La gente que tiene cáncer Y que se recuperen Muy bien, ¿eh? Gracias Muchas gracias La verdad es que lo del pelo Me dejó impresionada Porque nunca se lo había escuchado en la vida Menos mal que tiene buen pelo Y por lo tanto podremos contribuir a la causa Pero me gustaría que nos quedáramos Con la primera parte Él dice Categóricamente no hay diferencias Lo dejo así de claro Estoy segura que si yo le preguntara a Mauro Dentro de diez años con dieciocho Si él cree que hay diferencias Entre los niños y las niñas Diría que sí que las hay ¿Por qué? Porque a lo largo de estos años Empezaría a recibir inputs En el cole Posiblemente en casa A través de la televisión De los libros Donde se daría cuenta Que sí que hay diferencias Y por eso La educación es clave La educación es clave En todos los ámbitos De la vida de estos niños En las escuelas En las universidades En casa Para educarles sin estereotipos Para darse cuenta De que todos Los mujeres y los hombres Somos claves Para llegar ahí Y para eso necesito El compromiso De todos los que estéis aquí Educadores Educadores Hombres Mujeres Jefes Jefas Para que realmente Entre todos Seamos capaces De educar A estos nuevos líderes Que tienen que construir Este nuevo mundo Porque realmente Yo estoy convencido Que si los educamos En estas cualidades Que hemos visto Y cambiamos Los paradigmas Que tenemos En estos momentos Seremos capaces Entre todos De cambiar el mundo Muchísimas gracias Muy bien Hemos visto entonces Este video Súper interesante Aquí también les dejo El enlace Y Adrián Si estaban leyendo Tu contribución A la clase Muchas gracias Por contribuir Muy interesante Lo que nos dice Sobre el liderazgo Democrático Muchas gracias Adrián A ver Vamos a continuar Entonces nos hacemos Esta pregunta ¿No? Liderazgo Organizacional ¿Cómo beneficia Mi equipo de trabajo? Entonces Es por esta misma razón Que el liderazgo Organizacional Cuenta con varios Beneficios ¿No? Porque primero Hay que entender Qué es el liderazgo Organizacional Se conoce como La capacidad De influir ¿No? En las decisiones De una organización O empresa Con el fin De que ésta alcance Todos sus objetivos ¿No? Esto se lleva a cabo Gracias a una visión Conjunta El análisis De información Y un continuo Para Bueno Como para los Puede contribuir A satisfacer Las necesidades Desarrollo De los Profesionales ¿No? Ya que sea Bueno Ya sea detectando El talento Como motivando A los colaboradores A tener una formación Constante Luego que mejore El clima laboral Dando Que el líder Pues es un apoyo Que está siempre Ahí para los Colaboradores Por lo tanto Estos pueden acercarse Cada vez más ¿No? Bueno Cuando sea necesario Que necesiten Alguna ayuda ¿No? Soluciones Resolver Algún problema Entonces De ahí Que se vuelve Pues una estrategia Competitiva Para la empresa ¿No? Entonces El liderazgo Se va formando Día a día Mediante acciones Y valores Por lo cual Pues el líder No solo debe Encomendar responsabilidad Sino también Ser un buen soporte Con la misión Pues de conducir A las personas Mediante la interacción De actividades ¿No? Para lograr Un objetivo en común ¿No? Con este propósito De transformar La empresa Y sus colaboradores Entonces Por lo cual Es indispensable En las organizaciones El Por qué ayudar ¿No? Obtener un buen Trabajo Y sobre todo Que el líder Sea Que debe tener También la competencia Para conducir Una organización Con el fin Pues de Lograr Un control Adecuado Y así Poder salir Adelante Sin un problema Alguna ¿No? Entonces Las organizaciones Sin importar De qué tipo Pues estemos hablando Necesitan De un buen líder Para crecer Y para durar En el tiempo ¿No? Y para siempre Tener en cuenta También La gente No renuncia A las empresas Renuncia A los malos Directivos O jefes ¿No? Entonces acá 10 cosas Que un líder No debe hacer Fomentar la división Entre sus empleados Participar en chismes O peor Generarlos Dice ¿No? No reconocer El trabajo De su equipo Mostrar preferencia Por algún Empleado O trabajador Criticar El trabajo De otros jefes No involucrarse En los procesos De su equipo No motivar A sus empleados Para que aprendan Cosas nuevas Cerrarse A nuevas ideas Porque ya sabe Que funciona Y transmitir Su negatividad Y apatía Al resto Del equipo Y no trabajar Aquí tenemos Disabilidades De liderazgo ¿No? La autenticidad Que implica ser Genuino Inspirar confianza La comunicación Que significa Abrir el diálogo Con los colaboradores Y ser objetivo La visión Del futuro ¿No? De la O sea Da la pauta A la innovación En los negocios El compromiso ¿No? Que es la persistencia Incluso En los tiempos Adversos La agilidad De decisiones ¿No? Que se refiere A prepararse Para tomar decisiones Inteligentes La inteligencia Emocional También algo Muy importante ¿No? Que involucra Pues el autoconocimiento Y autorregulación Y la capacidad De análisis ¿No? Que supone Pues revisar Los resultados Del negocio Con objetividad La negociación Que implica La capacidad De persuasión Y mediación La inspiración Que requiere Generar un espacio Laboral positivo Y por último El profesionalismo ¿No? Que está basado En el respeto Integridad Y ética Entonces Diez habilidades De liderazgo Muy importantes Muy bien ¿No? Entonces ¿Qué ocurre? ¿Qué creen ustedes Que ocurre Si una organización No trabaje En liderazgo ¿No? Porque puede ser Que una empresa Organización O grupo De cualquier Rindole Haga muy bien Pues ¿No? Su trabajo Venda muchos productos O tenga éxito Económico En lo que Pues sea propuesto Pero si no tiene Un líder Apropiado Y sus integrantes No están Alineados Siempre será Una organización Que va a estar En riesgo ¿No? Entonces Hay que tener Eso en cuenta ¿No? Pero si Esta organización No lo está Haciendo bien Está en ventas ¿No? O sea O el objetivo Que se hayan planteado Al crearla Pero si tienen Buenos líderes Tienen grandes Posibilidades De salir adelante Y bueno Sortear Pues esos obstáculos ¿No? Entonces El liderazgo Empresarial Se refiere a esto ¿No? A la capacidad De una persona Para dirigir Guiar E influir En el comportamiento Y el trabajo De otros Hacia la Consecución De metas ¿No? De negocio Entonces En otras palabras El liderazgo Es el factor Humano Que une el equipo Y lo motiva Hacia unos propósitos Entonces Conviene Pues diferenciar ¿No? El concepto Del liderazgo Organizacional Y respecto Al de gestión ¿No? Ya que bueno Tienden a confundirse El liderazgo Como dice aquí Requiere Rasgos Que se extienden Más allá De los deberes De la gestión Como La empatía La innovación El carisma O la valentía Para asumir riesgos Entonces Un líder Trata de motivar A inspirar A las personas Que la rodean Para que Comprendan La visión De la empresa Y trabajen Junto a él En el logro De objetivos Un cambio Respecto a gestión Dice Implica Administrar El trabajo Y garantizar Que las actividades Se realicen Como se deberían O sea Un gerente Busca Conducir a su equipo Para que alcance Las metas Mientras sigue Las reglas De la empresa ¿No? Por ello Pues es más Probable que los gerentes Se resistan Al cambio Y a la innovación ¿No? Procederando pues Las estructuras existentes De la organización Porque ellos mismos Operan precisamente Dentro de esa estructura Aquí también tenemos Algunas de estas diferencias ¿No? Entre Liderazgo Poder Y autoridad ¿No? O sea De primera Mano Se cree que liderazgo Poder Y autoridad Son lo mismo ¿No? Aunque Si tienen una relación Si tienen una cierta relación Sus diferencias Pues a la hora De dirigir una empresa Son distintas El liderazgo Y manejo De grupos Consiste básicamente En ganarse la confianza Respecto Gracias a la buena voluntad ¿No? Entonces de esta manera Se abren canales De comunicación Que hacen pues posible La realización De objetivos comunes Y el poder Viene a ser esta voluntad De dominar A través de Condicionamientos De tal forma Que el colaborador Tiene que seguir Las instrucciones Al pie de la letra Sin oportunidad De opinar Sobre las decisiones ¿No? Que están ya impuestas Entonces De manera similar La autoridad Establece Una relación De superioridad Entre los trabajadores Las personas Al mando De grupos Tienen Definidas Las funciones Y órdenes Que deben cumplirse ¿No? También hay poca O nula escucha A las personas Que están a cargo De los directivos Entonces Como se puede notar Las habilidades De liderazgo Concilian Las poder Y la autoridad De una manera positiva O sea El liderazgo Va más allá De simplemente Dar órdenes Dirige Sus esfuerzos Para incluir Y ayudar A las personas Y a mejorar Y empoderarse ¿No? Entonces Lo que ayuda Es a encontrar Oportunidades De crecimiento Y ser pues Un agente De cambio Para Para las empresas ¿Verdad? Y bueno Aquí tenemos Algunas habilidades También De liderazgo ¿No? Resolver problemas Comunicar La innovación Valores éticos Motivación Visión Y aquí Y aquí Esta pregunta ¿El líder Nace O se hace? ¿No? Tenemos los líderes Carismáticos Versus líderes Burocráticos Un poco Que nos comentaba Su compañero También Entonces Al líder Nato Se le conoce Hoy como líder Carismático Como su nombre Pues ya lo indica ¿No? Es alguien Que lleva La batuta Gracias a A esta cualidad Que no No puede aprenderse En los manuales ¿No? Atrae pues Por su personalidad Y su equipo Lo percibe Como alguien Especial ¿No? Buscando su Constante aprobación Entonces Los líderes Carismáticos Crean un ambiente Positivo Y consiguen Que su equipo Se vuelque Pues en los proyectos ¿No? Son buenos Comunicadores Y ello En ocasiones Puede llegar A disimular Pues su falta De capacitación Para desempeñar La labor ¿No? Y en la otra Cara de la moneda Pues está El líder Burocrático ¿No? Aquel que se ciñe Las normas Estrictas Surgidas Pues de la Política Corporativa ¿No? Entonces Su carisma O falta De él No le preocupa Porque dirige A su equipo En base A unas reglas Que deben Seguirse A rajatabla Como se dice ¿No? Para alcanzar Unos objetivos Entonces Su religión Es la Eficiencia Y suele Garantizar Un trabajo De calidad Entonces En el lado Negativo Este tipo De líderes No se adapta Bien a los Cambios Y crean Un ambiente De trabajo Rígido Con poco Espacio Para la Comunicación Y la Creatividad Muy bien Entonces Aquí los 10 Mandamientos El buen líder Que nos dice Tener iniciativa Ser flexible Ser carismático Escuchar Comunicar Visión estratégica Compromiso Sentido de la organización Y capacidad Analítica Y sobre todo Pasión por su trabajo Muy bien Muy bien Entonces Hemos terminado Con este tema Del día De hoy ¿Hay alguna duda? A ver Les he dejado Estos minutitos Para saber Si hay alguna Pregunta Duda Comentario Pueden escribir Por el chat ¿O qué les ha parecido La sesión Del día De hoy También Ok Gracias María Muy bien Muchas gracias Adriana Elizabeth También nos dice Todo muy bien Muy bien Entonces No hay más Preguntas Muy bien Muchas gracias Gracias Hilda Qué bueno Que les haya gustado Ya la siguiente sesión Ya estamos terminando Este curso En la siguiente sesión Vamos a tocar El tema A ver Nos toca el tema De salud Y calidad de vida Laboral Un tema también Muy importante Si Adriano Puedes preguntar ¿Cuál es tu pregunta Adriano A ver Te leemos Ah ¿Te refieres Al tipo De líder De aquí O hablas De los A ver Los tipos De líderes Yo manejo Más que todo El liderazgo De coaching ¿No? Que Si esa es tu pregunta Como que De incentivar De motivar Por ahí va Es muy bueno También Identificarse Hay algunos Tests Por ahí Que nos dan Este Que nos ayudan A saber Qué tipo De líderes Somos A ver Me parece Que aquí Lo tengo Uy Ya no está Disponible Descubre El estilo De liderazgo Se lo dejo Por si De curiosidad Quieren Resolverlo Y ver Qué tipo De líderes Son Ahí Les dejo El test Ya Es un Cuestionario Un test Un cuestionario Que nos ayuda Pues a saber ¿No? Está con otra Clasificación Pero ahí también Se les explica Muy bien Entonces Muchas gracias Por la atención Brindada Para la clase El día de hoy Y en la siguiente sesión Nos estamos Reencontrando Fíjense mucho Gracias Gracias.